Este, área de compras, logística. ¿Qué tiempo tienes sin empleo? Este, no, de hecho actualmente tengo empleo, pero no voy a buscar un mejor empleo. La posibilidad de algo, de algo vacante. ¿Cuánto aspiras a ganar y crees que esta Feria de Empleo te va a ayudar a...? Pues aspiro a ganar más de 14, y no sé, apenas buscando, llegando aquí y a ver si hay una oferta enorme. ¿Regresada de qué capela? De Medicina Veterinaria. ¿Qué buscas? De trabajo. ¿De qué? Bueno, yo me especializo en acopuntura y ahorita estoy desafiada y coquilada. ¿Qué tiempo llevas desempleada? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Es difícil encontrar trabajo o buscas? Un poco. ¿Por qué? Porque no te pagan lo que deberías. Cuando estuve trabajando me pagaba muy poco y por eso decidí mejor salirme. ¿A cuánto aspiras a ganar? Seis mil millones. Me pagaba mucho. Pagaban la mitad en el exterior de trabajo, así que era muy poco. Luis Mendieta, arquitectura. ¿Buscando trabajo? Sí, bueno, estamos en búsqueda de una oportunidad, específicamente con algún despacho, con alguna empresa inmobiliaria, donde se nos pueda dar la oportunidad de adquirir mayor experiencia en el área laboral. ¿Hace cuánto tiempo ingresaste a esa reunión? Pues realmente tengo, no sé, dos meses. Apenas estoy en trámites igual de titulación, entonces igual vine a darme una vuelta para ver qué oportunidades hay. ¿A cuánto aspiras a ganar? Pues difícil, realmente ahora que aún no tengo el título, pues los salarios me parece que son muy bajos. Luis Rodríguez. ¿Qué estudiaste? Derecho. ¿Estás buscando empleo? Sí. ¿Qué tiempo tienes? Casi medio año. ¿Qué estás buscando? Algo que tenga que ver con mi carrera, no sé, algo jurídico, un despacho o algo así. ¿Querés encontrarlo en esta feria? Espero. ¿A cuántas ferias has acudido? Como cinco ferias. ¿En este año? Sí. ¿Y no has tenido...? No, ninguno. ¿Debido? Una, a lo mejor por... es cierto que siento que no existe la discriminación en cuestión de los tatuajes, esa es una, y dos por la edad. ¿A cuánto aspiras ganas? Siete, más o menos. ¿Mensual? Sí. No. 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 No.